Para eso han atendido este llamado para hacer un reporte a través de ustedes a la sociedad mexicana, sobre todo para hacer algunas recomendaciones a las que esperamos ser atendidas para que la población esté debidamente resguardada, a salvo ante lo que buena parte de los mexicanos, 50 millones de mexicanos se estima pudieron haber sentido de este sismo de gran magnitud. Nos encontramos aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde hay un monitoreo justamente como ustedes pueden apreciar en las distintas pantallas, tanto del lugar donde ocurrió como de los efectos y secuelas que está dejando este sismo de gran magnitud. Hasta hace unos minutos se estimaba que haya sido de 8.4, hay una actualización muy reciente sobre la magnitud del sismo que es de 8.2 grados y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. Es un sismo de gran escala, incluso de mayor magnitud al que conocimos los mexicanos en 1985. La diferencia con este sismo es la distancia a la cual ocurrió. Este sismo se presentó en las costas de Chiapas, a 150 kilómetros de Chiapas y en consecuencia aproximadamente a 700 kilómetros del centro del país y de la capital. El de 1985 ocurrió a 400 kilómetros de distancia en las costas de Jalisco y Michoacán y esa diferencia en distancia amortiguó en alguna medida los daños que eventualmente hubiera podido ocasionar un sismo de esta magnitud. Hay que subrayar, se trató de un sismo de gran escala, con esta actualización de 8.2 grados y evidentemente pues dejando varios daños y afectaciones, lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas y de varias afectaciones materiales que todavía no podemos cuantificar y lo habremos de hacer tanto en horas y eventualmente en días cuando sepamos a mayor detalle cuáles fueron los daños que este sismo haya dejado. Quiero reportar que se tiene de manera preliminar este reporte de 5 personas que fallecieron, 2 en Tabasco, 3 en Chiapas. Fue en 12 entidades donde se resintió mayormente este sismo y como acciones de carácter preventivo se han tomado las siguientes determinaciones. Primero suspender las clases en 11 entidades que quisiera citar con ustedes, Ciudad de México, Estado de México, Lascala, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Morelos. En estas entidades se ha determinado suspender las clases el día de mañana a efecto de verificar que las instalaciones educativas, que las instalaciones y infraestructura de las escuelas no hubiesen tenido mayores afectaciones y daños. Lo segundo es hacer un llamado a la población para que verifiquen en sus hogares y en centros de trabajo a los que habré de referirme, cómo están las condiciones, especialmente en sus casas. Y dentro de ello verificar las instalaciones de gas que pudieron haber resultado afectadas y de encontrar fracturas dentro de sus hogares, sería importante que las reporten. Y de ser estas mayores sería recomendable no reingresar a esos hogares, en tanto no se verifica si no hubo afectaciones o daños estructurales mayores. En este momento estoy aquí reunido con el Gabinete de Protección Civil, se ha emitido ya para el Estado de Chiapas la declaratoria de emergencias, para prestar la atención a todos los municipios de esta entidad, llevar los insumos necesarios ante las afectaciones, tanto en comunicaciones y de infraestructura que hubiesen resultado dañadas. No hay todavía reporte de daños mayores, de no ser estrictamente materiales, los que hasta este momento tenemos detallados, con excepción del caso que ya he referido, de la muy lamentable pérdida de vida de cinco personas. Estamos haciendo también un balance a la prestación de los servicios. Comisión Federal de Electricidad ha reportado que consecuencia de este sismo hubo afectación en el suministro de un millón y medio de usuarios. Se ha restablecido el servicio ya prácticamente en 800 mil usuarios y se estima que en las próximas horas quede de vida y totalmente restablecido el suministro de energía eléctrica. En cuanto a la infraestructura hidráulica, de forma preliminar no hay afectaciones mayores, salvo por un ramal del sistema Kutzamala, que resultó averiado, que tiene una factura y tomará quizá 36 a 48 horas el poder restablecer condiciones de normalidad en este sistema. Pero repito, yo creo que un balance a mayor detalle, un diagnóstico más preciso por la hora a la que ha ocurrido este sismo 10 minutos antes de las 12 de la noche, será que hayamos conocido realmente cuáles fueron los efectos y afectaciones mayores que haya dejado este sismo. Sí es importante subrayar que se trató de un sismo de gran escala y de gran magnitud. Repito, el más fuerte y la mayor magnitud que se haya tenido al menos en los últimos 100 años en la historia de nuestro país. Es probable, y de ahí el llamado a la población para que esté muy atenta a través de los medios de comunicación, de cualquier alerta o información que emita protección sísmica. Es probable y previsible que haya una réplica. Hasta el momento ha habido ya 65 réplicas. La de mayor magnitud fue de 6.1 grados. Sin embargo, es previsible que dentro de las siguientes 24 horas se pueda registrar una réplica de un grado menor a lo que ocurrió el sismo, es decir, de 7.2 grados. Estamos en coordinación con las autoridades estatales con quienes he tenido oportunidad de hablar con gran parte de los gobernadores para conocer si hay registro de afectación mayores, ninguna de las que no haya ya reportado con ustedes, y estamos en plena coordinación con ellos para prestar el apoyo y el respaldo necesario en donde sea necesario o donde se necesite. En este momento están desplegadas las fuerzas federales, tanto del Ejército como de Marina, de la Policía Federal, tratando de revisar o revisar y hacer un diagnóstico de las afectaciones que hubiesen existido. En todo caso, hasta este momento, y más allá de las personas que lamentablemente fallecieron, pareciera que sólo se trata de daños materiales. Y de ahí el llamado a la población para que esté muy atenta ante cualquier alerta que emita Protección Civil para tomar acciones preventivas y sobre todo ante la posibilidad de que haya una réplica. Importante también señalar que hubo una alerta de tsunami en las costas de Chiapas. Lo que me reporta la propia Comisión Nacional de Prevención de Desastres es no se estima que este tsunami sea de gran magnitud. Más preocupa las réplicas que puedan ocurrir o que han venido ocurriendo ya, 65 como ya les he reportado. En Chiapas es donde tenemos hasta ahora registro de daños materiales mayores, aparentemente ninguno de extrema relevancia. Un hotel que cayó en Matías Romero, en Oaxaca. En Chiapas sí varias casas resultaron lesionadas o afectadas o derruidas, algunas de ellas, pero dentro de todo no se registran víctimas por la magnitud de este sismo. Vamos a estar trabajando, vamos a estar aquí coordinándonos. Las distintas áreas se están revisando, desde el sector salud que está revisando la infraestructura hospitalaria, donde tampoco hay hasta este momento reporte de daños mayores. La Secretaría de Comunicaciones parece un balance a los daños que ha habido en la infraestructura carretera. Ya he comentado yo el tema de las escuelas, donde se han sostenido labores, por la razón que ya he explicado. Evidentemente, tanto el Secretario de Marina, el Secretario de Defensa, Gobernación, pues encabezan este esfuerzo de hacer este despliegue para hacer una revisión de daños. El Secretario de Turismo para valorar si ha habido afectaciones a la infraestructura hotelera. Tampoco hay un reporte, salvo el hotel que ya he referido se derrumbó en Matías Romero. En materia, en el sector energético, solo tenemos que informar que se suspendieron las labores o la refinería de Salina Cruz solamente de forma preventiva, en tanto se hace una valoración de las afectaciones que hubiesen podido ahí ocurrir. ¿Es cuánto podría yo reportarles en este momento? Es cuánto podría yo reportarles, he dado indicaciones para que tanto el Secretario de Desarrollo Social como el Secretario de Agricultura se apersonen, tanto en el Estado de Oaxaca como en Chiapas, que son ellos los enlaces institucionales y representantes del Gobierno de la República en esos estados, para tener una coordinación directa con los gobernadores de esas entidades y sobre todo hace un balance de los daños. De lo que vaya ocurriendo y de lo que vaya pasando en las próximas horas estaremos informando a la población. Pero esto es cuánto podría yo reportarles y reiterar el llamado a la población. Primero, que sepan que las clases están suspendidas. Segundo, que revisen las instalaciones en sus casas para que principalmente las instalaciones de gas no hayan quedado mayormente afectadas, estén atentos a cualquier llamado de protección civil de alerta ante una réplica que pueda presentarse. Debo agregar incluso que a través de la Secretaría del Trabajo se están ya revisando y he dado indicaciones para que se revisen los centros de trabajo en estas entidades para asegurar que realmente hay condiciones de seguridad para que la gente pueda laborar de manera segura en los distintos centros de trabajo. Esto es lo que podría hoy compartirles y vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en las próximas horas, al balance mayor que podamos tener y en detalle de afectaciones que estaremos reportando. Y creo que dentro del balance, en términos generales, no obstante la gran magnitud de este sismo, repito, el más grande y de mayor magnitud de los últimos 100 años en nuestra historia, pues el balance dentro de todo y de manera muy preliminar pareciera que sólo ha dejado un saldo lamentable de cinco personas que fallecieron en dos entidades, en Chiapas y en Tabasco, y el resto se trata, pareciera, sólo de daños materiales. Estemos atentos, agradezco a todas y a todos su atención. Muchas gracias. Ya se han instalado albergues y sobre todo se están habilitando más para la gente que vive en las zonas costeras, especialmente de Chiapas y de Oaxaca, donde eventualmente pueda haber riesgo, puedan ser trasladados a los albergues. Y también señalar que hay albergues que se han habilitado ya, no sólo por consecuencia del sismo, sino ante las lluvias intensas que se prevé traiga el huracán Katia, que estará tocando ya tierra en próximas horas, en Veracruz, en Puebla, y en esa zona de la geografía nacional, y se han habilitado, se ha evacuado gente, sobre todo en las zonas serranas, y se han habilitado albergues para prestarle la debida atención. Se hablaba, presidente, que había un incendio en la refinería Jaime Logalí, y preguntarle también si se va a marcar el plan MX, que ya estaba funcionando para algunas zonas afectadas por la ciudad. El plan MX está operando ya, precisamente ante la eminencia de la llegada de este huracán, y se ha hecho la declaratura de emergencia, que implica llevar suministro de víveres y atención a la población, que eventualmente hubiese resultado afectada por el sismo, y el plan MX está actuando de manera permanente, y de manera muy centrada en estas entidades que resintieron el sismo. Pero se estima que 50 millones de mexicanos hubiesen podido sentir la fuerza de este sismo, que fue prolongado, que tuvo una gran fuerza, y que yo creo que buena parte de los que estamos aquí, yo creo que todos los que estamos aquí, los sentimos. ¿De la refinería, señora? ¿Fue provocado el... Se le preguntó al secretario, Pedro, ¿tienes...? ¿La refinería de dónde? De Jaime, Jaime Logalí. ¿Fue provocado el... ¿Fue provocado un desastre preventivo? ¿Un desastre preventivo? Y fue muy... Felipe, a ver, quiero comentarlo. Sí, señor. Se tocó la determinación por Pemex, para evitar un problema mayor, provocar desfogue, y esto entonces pareció, y está todavía vigente, muy aparatoso en la zona, pero no es un desastre. ¿Un desastre preventivo? Provocado y se está reportando. Lo que me informa aquí, Carlos Valdés, que es el director del Senapred, Carlos, me informa que, más que tratarse de esto, es lo que amortiguó, es la forma en que se sintió este sismo, fue la distancia a la que ocurrió. Este, en este caso, fue a 700 kilómetros, ahí se puede apreciar en esta pantalla, 700 kilómetros en las costas de Chiapas, y eso amortiguó el que la forma en que se sintió no hubiese sido similar a la de 1985. Yo creo que deja un balance, bueno, pues yo creo que aquí está acreditado, creo que la población se puso a salvo, creo que la buena parte de la población escuchó las señales de alerta para evacuarlo en donde se encontraran, y eso creo que nos permite dar hoy un balance en el que fuera de la lamentable pérdida de cinco personas o que hayan fallecido, los otros daños hasta ahora preliminares solamente parecía que se tratara de daños materiales, pero creo que la población estuvo atenta, evacuó sus hogares, sus centros de trabajo, los centros de diversión donde se encontraban, atendió la llamada de alerta de protección civil, y creo que eso habla de cómo hemos venido asimilando como sociedad esta cultura de protección civil ante las lecciones que nos dejó el temblor de 1985. Presidente, un buen día, ¿qué nivel de escolar no va a tener plaza si hay en una zona? Obrero, ¿quieres contestar? Mario. Gracias, sobre los 11 estados que anunció el señor presidente, será en todos los niveles educativos, esto es preescolar, primaria, secundaria, también en nivel bachillerato, los bachilleratos federales, que son los que están en jurisdicción de la SEP, ya han suspendido actividades, y hemos recomendado a los bachilleratos que son parte de las universidades, que son instituciones autónomas, que hagan lo propio en estas 11 entidades, pero esa tendrá que ser una decisión por ser autónomos de las universidades, lo mismo respecto a la educación superior, pero será en todos los niveles, en esas 11 entidades, y reitero, para las instituciones autónomas existe la recomendación de que hagan lo propio. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches, estén muy atentos, bien alerta. Gracias, buenas noches. Prever, es previsible, no seguro, pero dado el comportamiento de este, de sismos de esta magnitud, es recomendable, que, o más bien es previsible, que haya una réplica de un grado menor, a la magnitud que tuvo el sismo, es decir, si fue de 8.2 grados, es previsible, que tengamos en las próximas 24 horas, otro sismo de 7.2 grados, aproximadamente, eso es lo que técnicamente se tiene en experiencia y estadísticamente. Nadie, nada seguro. No, bueno, ningún, yo pensaría, no se puede predecir. Tienen ambas componentes, la principal es el oscilatorio, es la que más daña, pero las construcciones consideran esa parte, el reglamento que surgió un año después del 85, fortalece, es uno de los mejores reglamentos, entonces, confiemos en lo que estamos haciendo como mexicanos. ¿Listo? Muchas gracias. Puedo estar en un rato, pero pues vayan, no necesito que me dejen trabajar. Vamos a hacer balance primero, vamos a tener un diagnóstico breve, más preciso, de cuáles son las afectaciones reales, que se hayan resentido, y a partir de ahí, tomar alguna definición. en este momento sería, muy pronto poder decirle. Gracias. Gracias.